Gracias. 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 Lo que hacemos nosotros desde Alcobendas es reutilizar la información que publica sobre las zonas básicas de salud que hay en el municipio de Alcobendas y lo que hacemos es en este cuadro o visualizaciones señalar cuál es el índice o la tasa de últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en el tema de contagios por el coronavirus. De esta forma ahí vemos las cuatro zonas que existen en Alcobendas y el índice por ejemplo con datos actualizados al pasado día 2 de marzo. Hoy día 9 de marzo normalmente por la tarde la comunidad de Madrid es cuando actualiza los datos y nosotros automatizamos el proceso de coger el conjunto de datos de zonas básicas extraemos sólo y exclusivamente el de la ciudad de Alcobendas y esta visualización se pone tanto en el portal de datos abiertos como en el portal corporativo. Se actualiza semanalmente y sí quiere señalar que este conjunto de datos y esta visualización es la que más visitas y más descargas ha tenido durante todo el año. 2020. Siguiente por favor. Para aquellas personas con movilidad reducida. Entonces lo que hicimos fue crear el conjunto de datos, hacer esa visualización y difundirlo en web y redes sociales para también así favorecer la dinamización comercial de en este caso algunos restaurantes que se adhieron a la iniciativa de Alcobendas. Siguiente por favor. Y por eso el camino al que por ejemplo hoy hacía referencia el alcalde de Logroño y presidente de la RECI, el camino que nos queda por recorrer a muchos ayuntamientos para normalizar y estandarizar esos conjuntos de datos que ojalá que todas las administraciones públicas los podamos publicar de la misma manera. Hay una cosa que siempre me gusta señalar de nuestro portal de datos abiertos es que tenemos una pestañita que facilita para aquellas personas que tienen alguna dificultad sobre todo visual o motora la lectura de la información. Yo creo que hemos sido de los pocos ayuntamientos que en nuestro portal facilitamos esa herramienta de accesibilidad TIC para facilitar a personas con discapacidad que también puedan no solo la web corporativa, que sí que lo tenemos, sino una página web como la de datos abiertos puedan entender y leer mejor en este caso la información que se muestra. Bueno, los datos estadísticos son de 36.000 accesos el año pasado al portal municipal y casi 50.000 recursos descargados. LOR es un proyecto de colaboración público-privada que nos vino de la mano de una propuesta de la empresa y para que nos ayuda con el portal de datos abiertos que es Localidata. Terminará en junio de este año 2021 y conseguimos una pequeña ayuda de la comunidad europea, está cofinanciada por ese mecanismo de Conector Europa de la Unión Europea y nos hemos planteado un pequeño piloto con tres retos. Mejorar la interoperabilidad entre registros de diferentes administraciones públicas, incrementar la eficiencia mediante el enriquecimiento de datos y modernizar los gobiernos locales y facilitar las interacciones de datos con ciudadanos e empresas. O sea, si voy a poner un ejemplo de dónde surgió la idea y cómo nos lo propuso Localidata para luego abordarlo desde el ayuntamiento. Recordaréis hace dos o tres años lo del tema de la calle Mechá que hubo en Andalucía. Pues bueno, lo que se descubrió es que sí que tenía licencia sanitaria a nivel de la comunidad autónoma, pero no tenía licencia de actividad económica en la propia ciudad donde estaba ubicada la empresa. Entonces, a Localidata se le ocurrió plantear un caso parecido, pero en Alcomendas como un piloto y decidimos basarnos en los estancos y en las farmacias para saber si en los registros de licencia del ayuntamiento de la comunidad autónoma, si existiera un registro en España y en la comunidad europea, se corresponden y la información en esos registros es la correcta, para que no haya ningún tipo de problema a la hora de saber si cumple toda la normativa al respecto. Pues esa es un poco la idea con este proyecto del registro local de datos abiertos. Siguiente, por favor. Esta es la situación actual del proyecto. Ya se han desarrollado por parte, sobre todo, de Localidata los componentes individuales y se empezarán a conectar y desplegar próximamente en el portal de datos abiertos. Hemos utilizado un vocabulario que ha definido el proyecto de ciudades abiertas respecto al censo de locales y se están aplicando algoritmos por parte de Localidata matemáticos para cruzar campos de texto e identificar similares. Siguiente, por favor. Esto no es nada fácil. Lo primero, como ya se ha expuesto a lo largo de la mañana en varias ponencias, los datos no están igual en los registros que tiene el propio ayuntamiento, ni en la comunidad autónoma ni en España respecto a las actividades que os decía que hemos abordado en Alcobendas en este proyecto, que son los estancos y las farmacias. Y ahí veis algunas de las dificultades encontradas y cómo, bueno, también hemos comparado si los datos que publicamos en Alcobendas y los que tenemos internamente, cómo se corresponden con los que pueden tener otros ayuntamientos y estamos en la media. Es decir, hay entre un 5 y un 20% de errores en el cruce de dichos datos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y esto que os voy a contar aquí, perdonad que os tutee, son los dos proyectos que vamos a abordar en las próximas semanas. Uno primero, que es la creación de ese Consejo Asesor de Datos de Alcobendas, donde vamos a intentar incorporar no solo al personal técnico del ayuntamiento, sino a nuestros grupos de interés que dentro de la ciudad pueden ser los comerciantes, los empresarios, otras organizaciones u otras administraciones que queremos que nos sugieran, nos propongan, debatan y nos orienten sobre qué conjuntos de datos creen que debemos publicar para mejorar y seguir avanzando en transparencia, rendición de cuentas y reutilización de la información pública. Yo creo que a lo largo del mes de mayo, posiblemente, o junio como muy tarde, haremos una presentación de quiénes van a ser las personas y organizaciones que lo van a conformar y que estoy seguro que nos ayudarán a mejorar y, sobre todo, a guiarnos a sobre qué conjuntos de datos debemos publicar. Este input, junto con el que, por ejemplo, decía hoy la Comunidad Europea, que se van a definir próximamente, esos conjuntos de datos que deberemos publicar, junto con la transposición que tiene que hacer el Estado español, yo creo que esperemos estar en la línea y que seamos capaces de definir a todos los niveles, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, cuáles son los conjuntos de datos que debemos publicar todas las administraciones públicas. Eso nos ayudará luego a crear vocabularios, estandarizar y normalizar conjuntos de datos y ojalá que consigamos el que el Ayuntamiento de Alcobendas y Madrid, respecto al censo de actividades o de terrazas, sea el mismo y para un desarrollador sea mucho más fácil reutilizar la información. Yo creo que es la utopía, pero yo creo que es el reto que deberemos conseguir. Y, por último, llevamos varios años en el Ayuntamiento de Alcobendas abordando el tema de los datos abiertos. Y yo creo que es el momento ahora en la institución de definir la estrategia de gobernanza del dato de la ciudad. Se ha aprobado recientemente el Plan Innova Alcobendas, donde en su eje 3 es clave los datos abiertos. Entonces, yo creo que lo que debemos ahora es aterrizar en acciones concretas que deberemos llevar a cabo en los próximos años definiendo la gobernanza del dato de Alcobendas. El último trimestre de este año está previsto definir y hacer pública esa estrategia con acciones concretas que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Daros las gracias. Ahí tenéis mi contacto por si queréis hacerme cualquier consulta. Y sin más dilación, voy a dar paso concretamente a un compañero funcionario del Ayuntamiento de Madrid y un gran amigo, como es Enrique Crespo Díaz Alejo, jefe de servicios de información del Ayuntamiento de Madrid, que él nos hablará del portal de datos abiertos de su ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid, pero también nos dará unas pinceladas de forma continuada con el proyecto de ciudades abiertas, en el que, como os decía anteriormente, participa Madrid, Zaragoza, a Coruña y Santiago de Compostela. Enrique, como siempre, es un placer y deleítanos contándonos qué es lo que estáis haciendo en vuestro ayuntamiento. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias al Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública por haberme dado esta opción de poder presentar lo que tiene Madrid. Muchas gracias también a Miguel y a Roberto por esta invitación. Y mi presentación va a ser un poquito distinta, en el sentido que quiero presentar sobre todo lo que tenemos y ayudar al usuario final a que encuentre información y a que se aclare un poquito con este magnum de información, de datos, que muchas veces las administraciones tenemos. Así, pues, el siguiente, por favor. Muchas veces, cuando te pones a elaborar como ciudadano, como empresa, como pyme, un proyecto, necesitas datos. Y dices, ¿y dónde busco los datos? ¿Dónde busco datos que sean de calidad, que estén actualizados, que sean oficiales? Si quiero hacer un estudio de mercado, ¿dónde consigo los establecimientos de una ciudad? Si quiero pintar un mapa de la ciudad o un mapa de aerogeneradores, ¿dónde los consigo? Dice, pues bueno, pues para eso, lo primero que os recomiendo es que tengáis muy claro las competencias. Y aclararse de las competencias que tenemos cada una de las administraciones. No es nada fácil muchas veces. Tenemos el Estado, tenemos las comunidades autónomas y tenemos entidades locales o ayuntamientos. Cada uno con unas competencias y hay ciertas cosas, pues como la sanidad, que casi todos tenemos claro, que depende de las comunidades autónomas. Pero hay otras cosas, pues que no queda tan claro, sobre todo para la ciudadanía o para quien no está metido de lleno en esa propia administración. Así como curiosidad, el tratamiento de residuos, pues dice, ¿quién lo gestiona? Dice, si estás aquí en Madrid, dice, ah, Valdemingómez, no sé qué, no sé cuánto. Dice, clarísimamente, la ciudad. Pues no, pues depende del tamaño de la ciudad. Con lo cual, siempre hay que tener en cuenta el tema de las competencias y para ello, pues hay que bucear en las propias administraciones o en otras webs específicas para conocer las competencias que tiene. Y sobre todo, digo, conocer esas competencias para no perder el tiempo y para saber dónde tienes que ir a buscar y quién tiene o debe tener los datos. Y siguiendo, pues tenemos, aparte de las competencias, tenemos que conocer las webs, las webs que tienen las administraciones. Así, por ejemplo, en el portal de datos abiertos de Madrid, pues tenemos un enlace a todas estas webs, a un portal de transparencia, un portal de transparencia donde se vuelca todas las obligaciones de publicidad activa, es decir, de las leyes de transparencia que nos obliga. Publicidad activa significa publicar información aunque nadie te lo pida. Pues ya los portales de transparencia, por ejemplo, en el de Madrid, pues ya se están publicando más de 300 y pico ítems, es decir, contenidos distintos a los cuales estamos obligados por la ley de transparencia del Estado, la de la comunidad o nuestra propia ordenanza de transparencia. Siguiendo el repaso de webs, que en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pero que casi todas las ciudades o administraciones tienen, tenemos un banco de datos e información estadística. Además, banco de datos e información estadística que surgió mucho antes que los portales de datos abiertos. Pues ahí muchas veces tenéis también información muy útil, complementaria y que podéis emplear. En las distintas administraciones también están surgiendo pues el tema de los geoportales. Los geoportales como webs específicas de un principio por temas cartográficos, pero que también tenéis muchísima información. En Madrid, adicionalmente, la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, tiene un propio portal de datos abiertos, el propio portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid que intenta concentrar toda la información que dispone y después, aunque no sea del Ayuntamiento de Madrid, pues también tenemos el portal de la comunidad y lo digo porque muchas veces no sabemos muy o no, la ciudadanía no tiene muy claro dónde tiene la información o la competencia que comentaba antes o incluso datos.gov.es para ir navegando a nivel nacional a ver quién tiene esa información o esa información que comentaba antes Roberto del Censo de Locales y Actividades que ciudades o qué administraciones lo publican. Siguiente, por favor. Y así, igualmente, aparte de conocer esas webs, es muy importante conocer también las herramientas y los derechos relacionados con la transparencia porque si estáis buscando información, esas herramientas, esas webs y esos derechos los podéis emplear. Siguiente, por favor. Así, sí. Siguiente. Unos cuantos clics. Más. Y así se construye. Vale, hasta ahí. Así, este es un esquema típico de una administración. Este es el de Madrid, pero bueno, la Comunidad de Madrid tiene un esquema similar, Alcobendas tendrá, San Feliu también, en el cual básicamente tenemos un portal de transparencia que comentaba antes y un portal de datos abiertos. Transparencia, pues el propósito fundamental es publicar ahí la publicidad activa que comentaba antes para la rendición de cuentas, etcétera. Información que tenemos que publicar sin que nadie nos lo pida. Y el portal de datos abiertos que es información en formato reutilizable. Datos, bases de datos. Y dentro del portal de transparencia, pues aparte de la publicidad activa que comentaba, los contenidos antes que decía, 300 y pico de ítems, pues normalmente las distintas administraciones nos apoyamos en webs adicionales. Y así, pues tenemos en Madrid la web de agendas, el registro de lobbies o registro de transparencia o registro de grupos de presión, una página de transparencia a personas donde se está publicando la información de los altos cargos que dirigen el Ayuntamiento de Madrid y una página de información presupuestaria. Presupuestos abiertos se llama en Madrid, en otro sitio se llama Dónde van mis impuestos y donde de una forma muy sencilla la de los ciudadanos pueden ver la información de la ciudad, la información de publicidad activa que comentaba antes. Adicionalmente, en el Ayuntamiento, por favor, para atrás, adicionalmente, en el Ayuntamiento de Madrid, pues toda esta información de estas webs la estamos volcando, aparte de una web para Ciudadanos final, la estamos volcando también en el Portal de Datos Abiertos, con lo cual vamos interrelacionando. Quien quiere ver simplemente una visión final, pues tiene la web específica. Quien quiere reutilizar esa información puede ir al Portal de Datos Abiertos a hacer un manejo distinto de esa información. La web de la información presupuestaria, de personas, etcétera. Acceso a la información pública, y esto es lo que comentaba, del derecho. Si tú estás, quieres información de una administración, sea el Ayuntamiento, la comunidad, el Estado o una universidad, tienes un derecho que te dice la ley, el derecho de acceso a información pública, en la cual tienes la potestad de preguntar a la administración y la administración tiene la obligación de responderte del tema que sea. Hay unos ciertos límites, esto es un tema que la ley sí que te establece los límites en los cuales se puede dar y no se puede dar la información, pero es un canal de petición de información y además, si fuésemos al registro de solicitudes de acceso a información, por ejemplo, el de la comunidad o el que va a poner en marcha también el Ayuntamiento, en esos registros de solicitudes de acceso a información pública, tienes la opción de preguntar, de ver todas las peticiones que hacen y hay un tanto por ciento, bastante destacado, un 15 o un 20% de esas peticiones, realmente lo que están pidiendo son datos abiertos. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí, hablando de la transparencia, yo lo defino así, como un rambaso donde hay tres capas, datos abiertos, acceso a información pública y publicidad activa, pero un rambaso donde se van mezclando los componentes, es decir, no son zonas estancas, sino que hay unas relaciones entre acceso a información pública y datos abiertos y publicidad activa se van relacionando constantemente. Y una web auxiliar es en el caso de Madrid para cierta información más específica. Siguiente, por favor. Y así el portal de datos abiertos, un portal de datos abiertos en sí, tiene una estructura muy sencillota. Siguiente, por favor. Una estructura muy sencillota en la cual, pues, tenemos una parte de qué son los datos, para qué sirve, las causas de las condiciones de uso, etcétera. Pero lo importante es el catálogo, lo que ofrecemos las administraciones. Aunque después también tenemos una parte muy importante en la cual abrimos la administración, abrimos los ayuntamientos para que puedan colaborar con nosotros. Siguiente, por favor. Y así el Ayuntamiento de Madrid dispone de muchísima información. Aquí pongo unos poquitos temas de tráfico, de presupuestos, de callejero, de turismo, de sanidad o de salud, de multas de la empresa municipal de transportes, agendas, tributos, etcétera. Siguiente, por favor. Y así el ayuntamiento que surge en el Ayuntamiento de Madrid, que surge la publicación del portal de datos abiertos en el 2014, pues, mes a mes, año a año, se van consiguiendo nuevos conjuntos de datos hasta, pues, a día de hoy que tenemos 489. Lógicamente, esto provoca una cosa que cada vez la bola de nieve es mayor. Cada vez la bola de nieve es mayor y cada vez la torre de Babel o la torre de Neipes es mayor. Y, como se ha dicho en ponencias previas, o se automatiza esto o se nos va a terminar cayendo o vamos a tener una serie de los conjuntos de datos de los 489 o de los conjuntos de datos que cada administración tengamos sin mantener o sin actualizar. Siguiente, por favor. Y muy importante también a la hora de ofrecer datos es acordaros de esta foto. Nosotros aquí vemos una foto de un faro, pero, ¿y cómo fue la tormenta ese día? Pues, no tenemos criterio para saber si esa tormenta fue muy fuerte o fue la mayor de la historia o no. Sin embargo, siguiente, por favor. Sin embargo, si ponemos esa foto y a la derecha ponemos la otra de un día de calma, pues, ya estamos dando contexto. Y si a ese contexto le decimos que la altura del faro está a tantos metros a casi 40 metros en tales coordenadas tal día y que el oleaje medio es de un metro, pues, ya hemos dado contexto para poder interpretar los datos. Porque también comentaban en ponencias previas que estamos ofreciendo mucha información, pero si no damos ese contexto, esa información explicativa para poder explicar esos datos, pues, estamos prácticamente tirando el dinero. Dice, hay cierta información, pues, el número de lo que sea de kioscos que hay en la ciudad, pues, que es muy fácil de interpretar. Pero, por ejemplo, si nos vamos a temas de calidad del aire o de ruido y demás, eso es muy complejo explicar. Siguiente, por favor. Unos cuantos clics para que salga todo. Así, nosotros lo que defendemos es que hay nueve en los clics. Vale, hasta ahí, gracias. Así, nosotros lo que defendemos es que cuando publicamos conjuntos de datos lo identifiquemos o generamos el siguiente contexto con una descripción inicial, con unos metadatos que ya la normativa técnica de interoperabilidad lo dice, un mapa o una visualización que ayude, lo importante que son los datos a descargar y con esto también muchas veces hablo de ASDA y de los reutilizadores que siempre dicen, bueno, dame los datos conforme los tengas hoy y no esperes a dármelos a tenerlos perfectos dos años porque si no, al final dentro de dos años ya no me sirven para nada. Documentación asociada y un fichero de estructura, esto es básico, es decir, necesitamos o proponemos y en Madrid lo cumple, tener un documento que explique los campos, los metadatos, toda la información que estás publicando porque si no explicas eso, muchas veces esos datos no van a ser correctamente interpretados o estás reduciendo el abanico de reutilizadores y bueno, otra información complementaria. Siguiente. Así, por ejemplo, tenemos este conjunto de datos, como ejemplo, accidentes de tráfico en la ciudad de Madrid, donde aquí tenemos su introducción y donde aquí explicamos un poquito de qué va esto. Siguiente, por favor. Las descargas por la serie histórica, pues 2021 es lo último, datos provisionales y hay una serie histórica desde el 2010 y lo que comentaba antes es que en documentación asociada hay un fichero de estructura que te explica qué es ese conjunto de datos, cómo se estructura, cómo se arrupa la información y si tú abres el fichero este o el fichero CSV que contiene la misma información, pues ves 5.000 registros y dices, pues vale, ya, clarísimo, 5.000 registros o 5.000 accidentes. Pues no, si hubieses leído el documento de estructura y recomendamos siempre hacerlo, en este conjunto de datos hay un registro por cada afectado en un accidente. Con lo cual, si quieres hacer una interpretación correcta, pues tendrás que hacer las agrupaciones oportunas. Siguiente, por favor. Con esto de la publicación de conjuntos de datos, la anterior, pero bueno, da igual. La publicación de conjuntos de datos es solamente la parte visible del iceberg. Detrás de ello hay muchísimo más. Muchísimo más pues que las distintas administraciones por el tema de la gestión de los datos, la opción del dato, la calidad, la actualización, la automatización, la formación, la difusión, etcétera. Un día haciendo inventario de todo esto, había hasta 40 cosas detrás de un portal de datos abiertos para que fuese completo. Entonces, publicar los datos es simplemente la punta del iceberg. una punta del iceberg muy grande, pero lo que hay debajo es mucho mayor y además para poder hacer una gestión del dato muy buena por parte de las administraciones, esa gestión, ese esfuerzo hay que realizarlo y poco a poco lo vamos a realizar. Y parte de ese esfuerzo pues es la normalización. La normalización pues que ya lo comentaba antes Roberto y que después me imagino que también comentará más. Normalización que todos nos ponemos de acuerdo en publicar los mismos conjuntos de datos. Pues la FEDN ya nos ayudó haciendo un grupo de trabajo en la cual generó una guía de datos abiertos donde se identificaron 40 conjuntos de datos. 40 conjuntos de datos que todas las administraciones tenemos que publicar o todas las administraciones locales tenemos que publicar. Y un paso más evolucionado de esa normalización lo hemos llevado a cabo en cuatro ciudades con el proyecto de ciudades abiertas que después comentaré brevemente. Siguiente, por favor. Ya por último comentar que en el portal de datos abiertos de Madrid hay un apartado que es la parte de colabora donde os podéis apuntar al registro de reutilizadores es decir un pequeño newsletter que os llegaría con las noticias del portal de datos abiertos o también podéis proponer nuevos conjuntos de datos u otras cosas más. Siguiente. Pues nada hasta aquí ha llegado la presentación del portal de datos abiertos y ahora vamos a hablar muy brevemente también del proyecto de ciudades abiertas. La presentación de ciudades abiertas por favor. Este es un proyecto ahora estupendo pues el proyecto de ciudades abiertas un proyecto que en esa URL tenéis toda la información al respecto un proyecto detrás del cual estamos cuatro ciudades a Coruña Santiago de Compostela Zargoza y Madrid y que también fue con el apoyo de la empresa pública municipal Empresa Pública Red.es y también con fondos europeos de la Unión Europea. Siguiente por favor. ¿Qué es este proyecto? Implicados líneas de actuación para quién y situación actual. Pues vamos a contar poquitas cosas pero bueno vamos a resolver esto. ¿Qué es? Siguiente por favor. Es una plataforma de gobierno abierto colaborativa e interoperable. Es decir es desarrollar herramientas para impulsar el tema del gobierno abierto y esas herramientas en este proyecto están centradas fundamentalmente en el tema de datos abiertos en el tema de transparencia y en el tema de participación ciudadana. Y es uno de los proyectos beneficiarios de la segunda convocatoria de ciudades inteligentes del Ministerio de Economía y Empresa. Bueno del Ministerio de Economía y Empresa que actualmente es Asuntos Económicos y Transformación Digital. Siguiente por favor. Como he comentado antes estábamos las cuatro ciudades implicadas a Coruña y Santiago además cuatro ciudades que lo bueno que tiene es que estamos haciendo un trabajo colaborativo entre las cuatro distintos especialistas hay sinergias enriquecimientos de todos nosotros y estamos aprendiendo todos mucho conjuntamente también pues con la empresa que resultó adjudicataria de este proyecto GMV que junto con Localidata y con la UPM pues nos están ayudando a la elaboración de este proyecto siguiente por favor como decía antes la línea de actuación eran tres aunque bueno aquí en esta en esta diapositiva dos de ellas están separadas datos abiertos y vocabularios aunque estamos hablando prácticamente de lo mismo o temas coincidentes pues están separados en el proyecto datos abiertos vocabularios participación y transparencia en datos abiertos por la mejora de los distintos portales de las ciudades e incluso la implantación de un portal en Santiago que no tenía portal también la mejora de las APIs utilizar una API común etcétera en vocabularios pues ahora comentaré un poquito más pues la elaboración de 11 vocabularios es decir en esa normalización que decíamos para que todos publicásemos de la misma forma pues ya bajamos a detalle y entramos en harina de 11 vocabularios 11 vocabularios principales que se han desarrollado en este proyecto más otros 16 que se han utilizado y en algunos casos mejorado pues en temas de participación de propuestas ciudadanas presupuestos participativos legislación la gestión del día a día de la participación ciudadana y en temas de transparencia pues ahora comentaré también pues indicadores tipo cuadro de mando visualizaciones específicas etcétera siguiente por favor vocabularios pues aquí en esta web de ciudades abiertas pues tenéis toda la información de los vocabularios y además también hay unos vídeos muy buenos de ventajas de uso de los vocabularios y qué son y cómo se genera un vocabulario para que os hagáis una idea pues de los 11 vocabularios hay vocabularios que hemos tardado 2, 3, 4 meses en hacerlos pero ha habido otros vocabularios que debido a su complejidad como el de presupuestos nos hemos ido un año en su elaboración siguiente por favor aquí están los 11 vocabularios que se han desarrollado o que se están terminando de desarrollar no todos están a día de hoy terminados en la web en este proyecto en la web tenéis información y todo el material relacionado con estos vocabularios y su implementación e incluso un webinar de todos aquellos que están terminados por ejemplo el de agenda municipal el de autobuses urbanos el de padrón de habitantes el de presupuestos todos esos están terminados incluso tenéis un webinar de cómo se ha hecho las ventajas los componentes la construcción etcétera aquí tengo un vídeo elaborado por Zaragoza que me gustaría en realización que lo pusiese es un vídeo corto de unos 3 minutos de las ventajas del uso de los vocabularios y para que se empleen si se puede pinchar el vídeo registramos multitud de datos diversos que luego son útiles para quienes vivimos aquí para quienes trabajamos aquí y para todos aquellos que quieren ofrecer servicios en nuestra ciudad así pasa en todas las ciudades sin embargo cada una sigue sus propios criterios a la hora de organizar estos datos lo que complica su intercambio entre todos tenemos que conseguir que los datos que almacenamos e intercambiamos sean más fáciles de compartir y utilizar veamos un ejemplo Marta hace aplicaciones para móviles y ahora está empezando un proyecto sobre mercados tradicionales en España lo primero decidí acudir a las bases de datos de los ayuntamientos para ver qué mercados hay en las ciudades en una ciudad han registrado los mercados bajo el epígrafe venta de alimentación sin embargo en otra ciudad los han registrado de otra manera mercado alimentación aunque la actividad es la misma las administraciones no la han registrado igual y esto le complica la vida a Marta por casos así es importante que los datos se registren de forma homogénea en todas las ciudades a Marta además le gustaría poner un filtro de búsqueda en sus aplicaciones para poder elegir mercados con pescadería carnicería verdulería etcétera o todas ellas las administraciones de la primera ciudad tienen un subapartado en el que incluyen esta información pero en la segunda ciudad no registran este dato la colaboración entre ciudades para consensuar un vocabulario común con todas las propiedades que es importante tener en cuenta permitiría mejorar la calidad de la información y disminuir su heterogeneidad así Marta podría añadir fácilmente este filtro a su aplicación en el proyecto ciudades abiertas nuestro objetivo es facilitar el trabajo de gente como Marta creando registros homogéneos de datos para mejorar su calidad y su detalle ayudando a compartirlos entre ciudades para facilitar el acceso a la información de la misma manera se podría ayudar a Rosa y Alberto dos ciudadanos que se están planteando comprar piso en una zona de la ciudad pero que quieren saber cómo es el tráfico si hay mercados tradicionales cerca y qué niveles de ruido y contaminación pueden sufrir en todo este proceso de creación de vocabularios comunes intervienen diferentes actores Juan que trabaja en la oficina de licencias comerciales de la ciudad registra los datos y se los facilita a Ana experta en desarrollo de vocabularios del proyecto ciudades abiertas ella y sus compañeros son los encargados de decidir cómo se tienen que clasificar los datos y cómo se relacionan entre sí cuando tienen listo su trabajo se lo comunican a las instituciones para que empiecen a registrar sus datos con esos criterios de esta manera es más fácil compartir los datos entre ciudades y Marta Rosa Alberto y muchos más pueden acceder a ellos y sacar provecho de toda esa información gracias a estos vocabularios las ciudades pueden intercambiar sus datos y la población puede consultarlos y compararlos sacando el máximo provecho de todo el caudal de información que las administraciones generen aquí tenéis la información de los vocabularios una vez terminándose esa información pública podéis acceder al webinar que os comentaba todo el material implementación las historias de uso etcétera siguiente por favor en cuanto a transparencia pues aquí teníamos pues lo que incorporar al proyecto siguiente por favor pero me voy a centrar simplemente en las visualizaciones específicas que se va a generar el proyecto siguiente las visualizaciones específicas basado en datos abiertos eso es fundamental todas estas visualizaciones específicas están basadas en datos abiertos y para estar basadas en datos abiertos las cuatro ciudades también en un vocabulario pues estas visualizaciones al final del proyecto las tendremos y publicaremos intentaremos publicar las de los cuatro ayuntamientos que decíamos la misma información de la misma forma subvenciones organización organigrama contratos abiertos y población con lo cual habremos dado un paso en la normalización ¿para quién es este proyecto? pues aparte de las cuatro ciudades pues para cualquier otra ciudad que quiera reutilizar lo que los productos que van a surgir de este proyecto o incluso para empresas o para la ciudadanía final para quien quiera información pública siguiente por favor aquí tenemos unos indicadores de la situación del proyecto este proyecto pues finalizará a lo largo de este verano y bueno para que os hagáis una idea pues hay más de doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y tres reuniones ciento dieciocho especialistas etcétera unos volúmenes muy altos siguiente por favor pues nada muchas gracias a todos y también quiero dar las gracias a María Jesús Fernández Ruiz de Zaragoza pues el vídeo que nos ha pasado esta presentación la tenía que haber realizado ella pero bueno por motivos personales no ha podido estar aquí y espero que pronto contemos con ella de nuevo muchas gracias pues muchas gracias Enrique gracias también a ti por tomar el testigo y digamos que suplir la presencia de María Jesús y contar el proyecto tan interesante de Ciudades Abiertas del que muchos ayuntamientos como ya está haciendo Alcobendas nos estamos aprovechando de la información que estáis haciendo y sobre todo que estáis publicando era uno de los grandes objetivos el reutilizar también financiado con ese proyecto europeo reutilizar lo que vuestro proyecto de Ciudades Abiertas estáis haciendo para poder también desarrollar nosotros el tema de los datos abiertos en nuestras ciudades seguimos con la mesa y para terminar con la misma no podíamos obviar la importancia que en el contexto europeo y español tiene la privacidad de los datos personales para ello es un lujo poder contar con la delegada de protección de datos del ayuntamiento de San Feliu de Llobregat Ascensión Moro Cordero del departamento de gobierno abierto de la ciudad Ascen muy buenos días y adelante Buenos días muchísimas gracias Roberto por la presentación y por supuesto muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada como decía Roberto a mí me toca tratar el tema de la privacidad y la seguridad es un tema que bueno yo creo que erróneamente siempre se considera pues que quizás es un límite para esta libre circulación de los datos e incluso un límite para las políticas de innovación y que mayor innovación que realmente garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía yo reconozco que es un tema que me apasiona muchísimo porque se trata de esto de garantizar estos derechos y también otros derechos que empiezan a orbitar alrededor del dato que tienen que ver con esos derechos de la ciudadanía sobre los datos que producen y también la garantía de derechos digitales de las personas en general siguiente por favor lo que está claro es que bueno todos nos sentimos un poco todos y todas nos sentimos un poco omnivigiladas de alguna manera tenemos un desafío por delante este ingente intercambio masivo de datos está provocando pues esto está produciendo una serie de retos y desafíos en materia de privacidad lo que está claro es que las administraciones públicas no debemos considerar la protección de datos o la seguridad de la información como algo colateral sino que debemos integrarlo en todo este proceso de transformación digital en la que estamos inmersas las administraciones públicas y obviamente digamos resumiendo muchísimo en estos momentos tenemos como tres modelos a nivel global por un lado sabemos que el modelo de Estados Unidos la gestión de los datos en manos de las empresas privadas prácticamente el modelo de los países del este en el que el gobierno controla toda la información y luego el modelo europeo que se ha hablado esta mañana en las jornadas en el que disponemos de una estrategia europea para los datos y que focaliza claramente esa estrategia en que la ciudadanía debe poder controlar el uso de los datos es verdad que el modelo estadounidense también es cierto que está un poco evolucionando el otro día nos despertábamos con la noticia de que los gigantes Apple y Google planean sustituir precisamente sus políticas de cookies por un sistema alternativo con la idea de no identificar a las personas individualmente sino de agrupar a los usuarios en grupos de intereses similares y eso es así porque es verdad que todo el tema de la privacidad y de la seguridad cada vez estamos tomando la ciudadanía más conciencia de su importancia siguiente por favor como decía no me extenderé porque tenemos poco tiempo y además he hablado a lo largo de esta jornada está claro que a nivel europeo la anterior por favor la anterior por favor gracias a nivel europeo se están aprobando tanto normativas como también planes estrategias que también por supuesto a nivel estatal estamos incorporando con todos estos planes que se están que se están aprobando con la idea de que pues de dotar de un marco legal sólido en términos de transformación digital pero también en términos de protección de datos y derechos fundamentales como también en seguridad y ciberseguridad el objetivo cuál es pues generar esta confianza en la ciudadanía sobre todo en lo que nos ocupa en esta interacción con las administraciones públicas siguiente por favor pero es que además a nivel de derechos también tenemos multitud de iniciativas para poder garantizar todos estos derechos que yo decía que orbitan ahora alrededor de los datos por un lado existe esta coalición de las ciudades por los derechos digitales que ha publicado un decálogo y unos principios sobre este tema también EuroCities ha publicado 10 principios de datos para el bien común se considera en este caso se reconocen los datos como un bien público y en nuestro ordenamiento jurídico sabéis que el título décimo de la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales precisamente incorpora la garantía de los derechos que ahora además viene a completarse con esta carta de derechos digitales que sabéis que está bueno que se ha elaborado pero que está en proceso de aprobación siguiente por favor si nos centramos en la normativa de protección de datos evidentemente digamos nos tenemos que canalizar o lo canalizamos con el reglamento general de protección de datos y la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales lo que está claro es que esta normativa esa nueva normativa de protección de datos viene a configurar un cambio de paradigma en la gestión de los datos de alguna manera pasamos de un modelo reactivo que teníamos antes a un modelo proactivo que está centrado en un enfoque de riesgos es decir a nivel práctico esto que quiere decir pues que tenemos que ser capaces de identificar los tratamientos de datos personales que hacemos y los futuros los que prevemos también realizar ¿para qué? pues para poder analizar los riesgos inherentes en cuanto a la protección de datos e identificar qué medidas técnicas y organizativas debemos incorporar en nuestras organizaciones precisamente para cumplir con toda esta normativa por eso se habla de la privacidad desde el diseño y por defecto y volviendo a lo que decíamos al principio con el objetivo de que realmente sean las personas las que tengan el control de sus propios datos todos estos objetivos desde luego si hacemos una lectura del reglamento general de protección de datos lo encontramos tanto en los considerandos como en el propio articulado siguiente por favor pero no nos podemos olvidar de la gestión de la seguridad y de hecho deberíamos entender la seguridad como un proceso transversal que incorpore tanto la protección de datos como la seguridad de la información estamos recibiendo noticias ahora mismo recibieron noticias de que el sepe ha sido atacado por un virus informático y que está paralizado durante toda la mañana no sé cuánto seguirá pero es que además hay multitud de ayuntamientos que ya están siendo atacados por estos bueno por estos hackers que raptan los datos la información y no podemos operar claro yo aquí me gustaría hacer una reflexión en las administraciones públicas contamos con una normativa técnica básica que es el esquema nacional de seguridad que desde el 2010 que deberíamos estar adecuándonos y la realidad mal que nos pese es que bueno todavía muchas administraciones públicas estamos en proceso de adecuación y de hecho hemos podido ver por culpa de esta maldita pandemia y lo que ha implicado a nivel de teletrabajo como esto lo que ha hecho es pues bueno digamos incorporar este teletrabajo y esta digamos acelerar toda esta transformación digital de alguna manera pero sin tener en cuenta todo este tipo de medidas que deberíamos contemplar como digo de manera transversal en todo este proceso de transformación digital y que ello ha provocado pues bueno eso que múltiples ayuntamientos nos veamos expuestas a estos a estos ataques con lo que ello conlleva respecto a bueno a la propia a la propia organización siguiente por favor y claro donde tenemos que aplicar todas estas medidas técnicas organizativas en nuestro modelo de gestión es importantísimo que adaptemos nuestras organizaciones la parte del back office precisamente para garantizar que disponemos de todas la información debidamente estructurada nosotros en el ayuntamiento de San Fledo y Obregat llevamos muchos años trabajando precisamente en este back office en nuestro modelo de gestión y de hecho podemos identificar tres elementos como esenciales hay muchos más pero desde luego como elementos esenciales y de esto se ha hablado en la mesa anterior es por un lado disponer de un modelo de datos que nos permita asegurar el dato único esto es fundamental para garantizar la calidad de la información y sobre todo para lo que decía Víctor en la Víctor Soya en la mesa anterior para poder garantizar la automatización de la publicación de toda esta información no podemos pensar que vamos a disponer de recursos humanos suficientes como para poner manualmente toda esta información a disposición de la ciudadanía debemos pensar en automatizar toda nuestra gestión e incorporar sobre todo este modelo de datos que nos garantice esta calidad de la información pero no nos podemos olvidar de la gestión de procesos y documentos por esto reivindico siempre que puedo el papel del mundo de la archivística y de la gestión documental es imprescindible disponer de un sistema de gestión documental integral que nos permita garantizar el ciclo de vida de toda la documentación y toda esta información desde el origen no con posterioridad y es verdad que el mundo de la archivística y de la gestión documental dispone de herramientas que son absolutamente valiosas como puede ser para temas de simplificar de clasificar de descripción para todo el tema de los metadatos que es importantísimo incorporar ¿qué otro elemento es esencial? pues este bus de servicios que nos permita interoperar no solamente interoperar con otras administraciones públicas sino interoperar internamente cuántas organizaciones nos encontramos que no somos capaces de hablarnos entre departamentos o ámbitos de la misma organización esto es un hecho ¿no? y cuando hablamos de interoperabilidad hablamos de interoperabilidad real y por lo tanto que no seamos las funcionarias y los funcionarios que nos tengamos que ir conectando a múltiples plataformas sino que realmente las máquinas sean capaces de entenderse por eso es tan importante lo que también comentaba Enrique la necesidad de estandarizar de homogeneizar para poder realmente tener bases de datos homogéneas procesos homogéneos que nos permitan esta interoperabilidad pero si nos vamos a proyectos disculpa la anterior la anterior diapositiva perdona si nos vamos a proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes también debemos tener en cuenta desde el diseño y por defecto todo lo que tiene que ver con la protección de datos ¿no? debemos aplicar los principios de minimización pseudonymización hemos de hacer realizar cuando así toque evaluaciones de impacto ¿no? para poder ver realmente qué medidas técnicas y organizativas debemos aplicar hemos de pensar en que este tipo de despliegue de ciudades inteligentes y de todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas pues pondrá sobre la mesa todo un conjunto de datos y de información de forma masiva que debemos ser capaces de gestionar y de ingresar y de integrar con nuestro modelo de gestión siguiente por favor siguiente por favor y todo esto ¿para qué? pues por lo que decíamos antes ¿no? para poder responder realmente de información accesible y actualizada permanentemente seguro que os habrá pasado como nos pasa a nosotros en el ayuntamiento ¿qué hacemos cuando tenemos que publicar una información y tenemos que anonimizar esta información? claro si tenemos en nuestro modelo de gestión solamente nos basamos en documentos es muy difícil que podamos automatizar esta publicación en los diferentes portales que tengamos para poder realmente llegar a esta automatización necesitamos que en los modelos de gestión en los gestores de expedientes tengamos también estos datos si fuéramos capaces de identificar aquellos datos que debemos proteger y que por lo tanto debemos anonimizar desde el origen a la hora de automatizar esta publicación ya sea en la carpeta ciudadana ya sea en el portal de transparencia ya sea mediante temáticos o ya sea mediante cuadros de mando que nos permita analizar toda esta información siguiente por favor por ello es muy importante centrándonos en la materia de protección de datos y de la seguridad de la información organizar la seguridad esto no es un tema de informática esto debemos contemplarlo como un proyecto estratégico y como decía como una dimensión más de todo este proceso de transformación nosotros en el ayuntamiento de San Florio Obregat así lo hemos contemplado hemos configurado una comisión y una subcomisión de seguridad en la que con esta idea de este principio de responsabilidad proactiva que nos indica el reglamento general de protección de datos lo que hacemos de alguna manera es analizar adecuarnos mediante el plan que hemos diseñado a toda esta normativa tanto de protección de datos como también todo lo que deriva del esquema nacional de seguridad tenemos dos comisiones ¿por qué? porque tenemos una comisión de seguridad que es más institucional se requiere claramente un fuerte liderazgo esta comisión de seguridad que se reúne dos veces al año como mínimo de alguna manera se marcan las directrices y aquí está pues tanto la parte política como la parte de la alta dirección y luego tenemos una subcomisión de seguridad mucho más operativa que nos reunimos una vez al mes y os aseguro que cada mes tenemos temas a tratar en el cual es una subcomisión pluridisciplinar en el cual pues como digo vamos tratando de adecuarnos a todas lo que nos requiere la normativa vigente tanto en protección de datos como en materia de seguridad y ya para finalizar siguiente por favor ¿en qué estamos ahora? pues bueno aquí os presento un poco una diapositiva de un proyecto en el cual estamos ahora en el Ayuntamiento de San Feo y Obregat que es realmente definir y aprobar e implementar nuestro modelo de gobernanza del dato con esta idea también que hablábamos del sistema de gestión documental de alguna manera para poder garantizar el ciclo de vida de toda esta información estamos identificando cuáles son los perfiles estamos identificando también cuáles son los principios sobre los que debe pivotar esta gobernanza del dato y de alguna manera lo que estamos intentando es establecer esta estrategia de gobernanza del dato para poder definir políticas concretas y de alguna manera seguramente lo que implicará será incluso una propia evolución de la comisión y la subcomisión que os hablaba antes para incorporar temas relacionados con la ética con la integridad institucional pero también temas relacionados y perfiles profesionales relacionados con todo lo que tiene con la gobernanza del dato porque no nos olvidemos que todo este tema requiere incorporar en nuestras organizaciones perfiles realmente adecuados no disponemos de analistas de datos no disponemos seguramente de un CDO no disponemos de muchos perfiles que se requieren realmente para poder realizar una buena gestión de los datos y una buena gobernanza de los datos en definitiva al final yo de alguna manera ya para finalizar yo creo que siguiendo en una exposición que escuché de Jenny Roca debemos hacernos las administraciones públicas merecedores de los datos de la ciudadanía y por ello es importantísimo que le demos la importancia y la prioridad que se necesita y la incorporemos como digo en toda esta estrategia de transformación digital muchísimas gracias gracias Arce desde San Feluido y Llobregat me quedo con esa última diapositiva que yo creo que es clave y muy importante el proyecto en el que estáis ahora trabajando que es el definirse a gobernanza del dato os recuerdo tanto a Arce como a Enrique del Ayuntamiento de Madrid y a todas las personas que nos siguen a través de internet que las preguntas que se han lanzado y que no ha habido tiempo de contestarlas en el chat se trasladará para que posteriormente se puedan contestar y hasta aquí la última mesa a continuación encaramos la recta final de la jornada con nuestro último ponente que nos llevará de ruta te paso el destino Miguel o los el del Gracias por ver el video.